El doctor en Derecho, Óscar Javier Jarkín Rodríguez, representante del Cuerpo Académico Jurisprudencia, disertó sobre el Sistema Nacional Anticorrupción en el marco de la Semana del Fortalecimiento Jurídico, en donde explicó la importancia de que a través de este sistema se castigue quienes como funcionarios públicos hacen mal uso del erario con actos de corrupción y abuso de poder. En 2015 se reforman diversos artículos a nivel federal, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde precisamente da pie para reformar diversas leyes y que todo esto en conjunto viene a conformar el Sistema Nacional Anticorrupción. Este Sistema Nacional Anticorrupción comienza a partir de un año después de reformadas las varias numerales de la Constitución Federal. El 18 de julio de 2016 entra ya en funciones el Sistema Nacional Anticorrupción y desde luego todo basado en diversas leyes que se fueron reformando, como es por ejemplo la propia ley anticorrupción y sobre todo lo que dio inicio fue a la ley de 3 de 3, que esta ley de 3 de 3 realmente se fue haciendo con calzador, digamos porque obviamente esto va dirigido a los servidores públicos de todos los niveles, así como a los ex servidores públicos. Conmino a los jóvenes estudiantes a seguir preparándose para tener los conocimientos que permitan ejercer y aplicar sanciones, pero sobre todo mantenerse actualizados en todos los temas legislativos. Indico que el Sistema Estatal Anticorrupción es casi una copia del nacional, pero la importancia está en que realmente se aplique la ley a quienes la infringen, sobre todo en un estado como el Oaxaqueño, que a pesar de su pobreza ha sido saqueado por sus autoridades. Que las leyes estas, la ley de 3 de 3, la ley anticorrupción, la ley orgánica de la Procuraduría, hubo reformas a la misma, como también al Código Penal Federal, se fue reformando para crear todo un sistema, como es su propio nombre, así lo indica, el Sistema Nacional Anticorrupción, que ante todo y por todo trata de que efectivamente tanto se pueda prever, como se pueda detectar, como se pueda investigar, como se pueda sancionar a todos los que incurren en actos de corrupción. De participación ciudadana, pues realmente vele por los intereses de la sociedad, proteja, tutele a todo el pueblo, que pues muchas veces ni cuenta se da de lo que está ocurriendo entre cortinas, y son los que hacen todos estos lucros, esta manera de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es muy necesario, que si bien ya se aprobó la ley estatal anticorrupción por la 63 legislatura, que casi es una copia, le diría es una copia de la federal, pero bueno, si es una copia, pues por lo menos que la apliquen debidamente, ¿no? Les da muchos privilegios, que sería la palabra correcta, toda vez que una cosa mínima de delitos en la forma de tabulación, digamos, o catálogo de delitos, la mayor parte de los delitos son no graves, no graves, de tal manera que más tardan en entrar que en salir. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.